¡Hola! Sean todos bienvenidos, hagamos este hermoso arreglo. Vamos a iniciar haciendo la base con dos cuartetos. Los ocho globos van a ser de tamaño R12. El primer cuarteto lo vamos a calibrar a su tamaño normal. Y el segundo cuarteto, que es este que tengo a la mano color azul, lo vamos a calibrar a mitad de tamaño, es decir, unos 15 centímetros. Luego, con el mismo pico del globo, que sobra cuando lo anudamos, vamos a unir los dos cuartetos, así como lo estoy haciendo, tal cual. Teniendo lista la base, vamos a empezar a agregar los globos metálicos o metalizados, que son como este bebé que tengo por acá. Aquí tengo el bebé. Y por esta parte, por donde se infla el globo, vamos a agregar un globo tubito. Lo vamos a anudar muy bien. Y ahora sí vamos a agregar el bebé a la base, uniéndolo con el globo tubito. Primero acomodamos donde va a quedar el bebé y ahí sí empezamos a entrelazar el globo tubito con los cuartetos de la base. Aquí está listo. Así que ahora vamos a continuar con el silicón caliente, para que este quede mucho más fuerte, más fijo. Porque recuerden que de la base depende siempre el resto del arreglo. Así que vamos a aplicar el silicón caliente en puntos estratégicos, es decir, donde se pegue el globo metálico con la base. De esta manera, en la parte de atrás vamos a hacer absolutamente lo mismo. Vamos aplicando y lo sostenemos un momento para que este se pegue mucho mejor. Continuamos pegando globos metálicos. Este lo vamos a poner en esta posición. Importante siempre pegar la punta por donde se inflan los globos para que se vea mucho más bonito el trabajo. Yo estoy utilizando estos puntos de cinta doble transparente. También le pueden aplicar silicón caliente. De esta manera, miren la diferencia, así se ven mucho más bonitos los globos. Y seguimos en lo que estábamos pegando el globo metálico. En estas costuras que tienen los globos, ahí es donde vamos a aplicar el silicón. Para no correr riesgo que el globo se estalle. Además, recuerde que de este depende cuando inflamos el globo. No dejarlo tan tensionado en el momento de inflar. ¿Para qué? Para que no se vayan a estallar. Incluso un globo que se infle mucho más de lo recomendado, se va a estallar solito. Incluso sin haber aplicado silicón caliente. Entonces, eso es muy importante. Inflar a la medida correcta. Vamos a seguir pegando globos metálicos. Este queda perfecto en esta posición. Así que, como anteriormente les dije, en toda la costura del globo aplicamos el silicón caliente. Lo unimos. Sostenemos un momento hasta que este se seque un poco. Y así vamos aplicando el silicón caliente sucesivamente en el resto del globo. Y agregamos, por último, el tetero. Estos adornos que vamos a agregar los hacemos con un globo de tamaño R12. Vamos a inflar el globo. Anudamos que no quede tan apretado. Miren que el nudo no está apretado. Vamos a hacer este movimiento para que el látex se corra hacia la punta. Hacemos la primera burbuja. De esta parte vamos a sacar dos burbujas más. Y con el pico del globo vamos a empezar a anudar y giramos. Y aquí, si se dan cuenta, hemos sacado tres burbujas de un solo globo R12. Muy lindo que queda para adornar. Ahora vamos a hacer otro arreglo. En este caso voy a utilizar dos globos R9. También lo pueden hacer con globo R12. La idea es que aprendan a sacar cuatro burbujas de dos globos. Que hemos realizado haciendo de esta manera. Dividimos el globo en dos burbujas. Con el nudo lo vamos a sujetar. Y teniendo las dos parejitas, las vamos a unir. Aquí hemos realizado un cuarteto utilizando dos globos solamente. Y estos que tengo por acá son los tradicional cuartetos con globos de tamaño R5. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Les damos esta pequeña recomendación. Cortar los picos de los globos antes de unir los cuartetos. Para que se vean mucho más bonitos. Y es más fácil incluso hacerlo antes de unir. Aquí están listos los dos cuartetos. Luego los unimos. Estos son globos R5. ¿Por qué es más fácil? Miren que por ejemplo aquí tengo unos que no se los quité. Y es un poco más complicado quitarlos después de haber unido todos los globos. Teniendo listos todos estos adornos hermosos, vamos a empezar a agregarlos al arreglo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos dónde poner cada adorno o cada cuarteto de estos que hemos realizado? Aquí juega mucho la creatividad de cada quien. Es decir, jugar con los colores, con los espacios inclusive. Porque a veces cuando hacemos un arreglo quedan algunos espacios. Y ahí podemos poner este tipo de adornos para taparlos. Además, antes de pegar cualquier cuarteto o adorno, siempre intenten acomodarlos donde se vayan a ver más bonito. Donde combine mejor con los colores. Y ahí sí proceden a ir pegándolos. Por ejemplo, yo he pegado este verde en toda la mitad. Y miren qué bonita combinación hace con el dorado y el azul. Y en estos dos lugares voy a pegar los azules. Si se dan cuenta el contraste de colores que hay, ahí es donde yo les digo que juega mucho la creatividad. Y que antes de pegar, siempre prueben dónde quedarían más bonitos cada uno. Así que por aquí yo continúo pegando los cuartetos. Entonces aquí estoy utilizando un verde un poco más fuerte. Porque si se dan cuenta, el coche tiene ese mismo color. Entonces lo estoy poniendo en vertical al coche. Y eso siempre hará que los arreglos se vean mucho más vistosos, más llamativos. Aquí por último voy a pegar este trío de globos. Recuerden que lo hicimos utilizando un solo globo. Aquí aplicamos el silicón caliente. Esperamos un momento con mucha paciencia. No se desesperen el momento de pegar. Pegamos. Sostenemos un momento. Quitamos este excedente de silicona antes que se seque. Sostenemos. Miren qué lindo, hermoso que ha quedado el arreglo. Y como siempre, por último, le voy a aplicar el brillo profesional para globos. Recuerden que este va a hacer que su arreglo dure mucho más y se vea además hermoso. Este es el lindo resultado del arreglo que hemos realizado el día de hoy. Sencillo, utilizando globos metálicos y globos de látex. Espero que les haya encantado. Y recuerden que si les gustó el video, dar me gusta, compartir el video con todos sus amigos y dejar sus dudas en los comentarios. Adiós. Adiós. Gracias.